¡Hola amigos! ¿Cómo están? Continuamos entonces con los especiales que saca cada domingo Perú 21. Y estamos hablando de este fascículo especial por los 200 años del Perú, el Bicentenario. ¿Y cuánto hemos avanzado en historia, ya sea económicamente, políticamente? Aquí este fascículo especial se lo cuenta. Ahí lo vemos. ¿Qué dice este fascículo? Que usted lo puede reclamar todos los domingos y es absolutamente gratis. El boom de la gastronomía y su aporte al turismo. La apuesta en valor de nueva culinaria. Hoy, reconocida mundialmente, constituye un gran acontecimiento. Nuestra comida es motivo de orgullo y en torno a ella hay una gran cadena de valor. ¿Se acuerdan ustedes de este boom de la gastronomía con las diferentes exposiciones de comida variedad que tenemos en nuestro país? Pues bien, ahí lo estamos viendo. Vamos entonces a desglosar estos datos tan interesantes que nos brinda este fascículo que llega cada domingo con su Perú 21. El boom gastronómico comenzó a gestarse paulatinamente a inicios de los años 80 con la comida no guandina. El 82% de turistas ven al Perú como destino gastronómico, según estudio hecho por PROM Perú en el 2017. Miren ustedes qué importante además, cocineros en pantalla, diferentes chefs reconocidos como Virgilio Martínez, estuvo también en El Ojo, Tomás Matsufuji, de Alto Quepez. También han estado en diferentes artículos donde lo hemos podido ver dando su testimonio de cómo ha ido innovándose en la comida peruana, las presentaciones. Esto tan importante, todo está en este fascículo. Y el terrible efecto también de la pandemia, que ha sido muy golpeante para los restaurantes y todo el sector gastronómico, que además sostiene a más de un millón de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que dice? La gastronomía ha sido una de las industrias más golpeadas con la pandemia. La cuarentena forzó a que los restaurantes cerraran tres meses, luego a transformar sus operaciones y solo ofrecer servicio de recojo o delivery. Actualmente, con la reapertura con aforo limitado, buscan recuperarse. El prolongado toque de queda los llevó a no atender en horario de cena, lo que equivalía al 60% de la facturación. Imagínense ustedes, tiempos difíciles. En el 2020, quebraron por la pandemia cerca de 70 mil restaurantes. Se perdieron casi 500 mil empleos, de los que se mantienen un 80% que trabaja con delivery. Un premio peruano que reconoce la capacidad de nuestra gastronomía. Hemos recibido a lo largo del tiempo diferentes reconocimientos y galardones. Pero además, también este fascículo le presenta que el turismo gastronómico movió 5 mil millones de dólares al año. Es mucho. Miren esta cantidad. Qué barbaridad. La mayoría de extranjeros identifica al Perú como destino culinario. Probar nuestra comida es uno de los principales motivos para venir al Perú. En la reactivación, un gran reto, lo que va a significar para este sector en tiempos de una pandemia que ha afectado al turismo en todo el mundo. Amora Carvajal, presidenta ejecutiva de PROM Perú, asegura que se está trabajando para reactivar el sector. Una de las ventajas que tiene el país, refiere, es que el turista actual busca espacios abiertos. Y el Perú cuenta con cientos de lugares culturales. Si usted quiere saber más detalles, no se olvide de adquirir su fascículo del Bicentenario por los 200 años del Perú, que llega gratis con Perú 21.